Esta vez nuestro centro histórico, el corazón de nuestra hermosa ciudad morena se ilumina, catedral, la casa de nuestra patrona se ilumina y luce tan hermosa como nunca antes lo había hecho. Así que con esto estamos invitando a todos nuestros hermanos, yo sé que a través del canal ustedes hermanos de la diáspora pueden conocer todo lo que está pasando en nuestro país, no lo piense más, véngase, ahora somos el país más seguro de América Latina y también tenemos atractivos turísticos hermosos como lo es el centro histórico de Santa Ana con la catedral ahora totalmente iluminada. Bienvenidos una vez más a un nuevo video en Camila y Josué Delgado. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la gloriosa catedral de nuestra hermosa ciudad de Santa Ana. ¿Y qué estamos haciendo este día acá? Pues estamos esperando que será una noche iluminada, ya que le pondrán luces a esta hermosa joya arquitectónica que tenemos nosotros los santanecos. Así que no se pierda y quédense en este hermoso video. Y si no nos sigue, suscríbase a nuestro canal. Usted que nos mira, pásala bonito. ¿Qué tal brother? ¿Cuál es su nombre? Un gustazo, soy William Alemán y como artista santaneco veo bien lo que ha tomado el ingeniero Gustavo Acevedo, nuestro alcalde de Santa Ana. En este viernes 14 de abril, la iluminación externa de nuestra bella catedral. Sabemos que es una bellísima catedral, una de las mejores de Centroamérica porque es gótica. Entonces este día va a quedar para el recuerdo, para todos los santanecos, el embellecer las luces externas de la fachada de nuestra catedral de Santa Ana. Buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael Colinde, soy el jefe de eventos de la alcaldía municipal de Santa Ana y este día vamos a dar por inaugurada la iluminación de nuestro mejor templo católico, una obra arquitectónica neogótica de la más bella de Latinoamérica que este día vamos a inaugurar. En estos momentos está la Santa Misa oficiada por el nuncio apostólico, representante del Santo Padre que ha venido en este día a darnos la bendición y a decirnos a los santanecos que somos un pueblo creyente en Dios y en nuestras tradiciones. Y uno de nuestros mayores templos católicos, bellos, arquitectura cultural, religiosa, nuestra catedral de Santa Ana. Así que vamos a tener aquí el acto de inauguración y vamos a tener juegos artificiales y para todos, la diáspora, todos nuestros hermanos que nos ven en el exterior, Santa Ana es la capital cultural del Salvador, la capital del mundo, sucursal del cielo. Ingenieros, ¿qué tal? ¿Qué nos espera hoy en Santa Ana? Bueno, en unos momentitos vamos a inaugurar las luminarias de catedral. Vamos a tener la catedral más bella de El Salvador, de característica única, neogótica, y es nuestro principal monumento de nuestro municipio, Monumento Nacional de El Salvador. El proyecto de realizarlo de la manera más cuidadosa posible, recordemos que tenemos una de las catedrales más bellas de América Latina, que es muy diferente a lo normal que vemos en América Latina. Como lo dijo hace un momento nuestro señor obispo, la mayoría de catedrales, bueno, éramos parte de la diócesis de Guatemala, y toda la construcción era de estilo colonial, se cambió, y se cambió por un estilo neogótico, que es especial en América Latina. A lo largo de todo Centroamérica, nuestro país, América Latina, vemos la arquitectura colonial en Santa Ana diferente, vemos arquitectura neogótica, que data del siglo XII, siglo XIII, en los países anglosajones, como Inglaterra, e Italia, que tienen estas características muy especiales, y los cuales, pues, también han iluminado sus respectivos monumentos, y han hecho, pues, engalanar y embellecer estos monumentos religiosos en cada uno de esos países, y ahora Santa Ana, con un monumento neogótico, lo está haciendo igual que estos países internacionales, estos países anglosajones, que en su momento hicieron estos proyectos de iluminación. Y pues, quisiera, diferente como lo hacemos en otras iluminaciones, o otros proyectos, pues, quisiera que nos acompañara el Padre Guardado, para que venga con nosotros, que han sido, quien nos tiene, señora Santa Ana, acá enfrente. Con el permiso del señor Nuncio, también, y el señor Obispo, para que, le diga, señora Santa Ana, y haga, pues, la bendición, de este proyecto, y le digamos a nuestra patrona, misión cumplida. Gracias, Juan. Bien, gracias, señor Alcalde, por permitirme, primero, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este, proyecto, que ahora se inaugura, gracias a los esfuerzos, de todos, los diferentes grupos, que han trabajado duro, los mismos, que instalaron las lámparas, y todo, ¿verdad?, yo veía que subían esos andamios, y dije, Dios mío, que va a caer alguno, Dios me libre, ¿verdad?, los andamios tan altos, y, gracias a Dios, no tuvimos ningún accidente. Y de esta manera, pues, nos montamos, con Dios. Bueno, señoras Santana, misión cumplida, nos ayudan los compañeros, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡sí! ¡sí! Muchísimo aplauso, Santa Ana se viste de fiesta, Santa Ana se viste de gala, el centro histórico de Santa Ana, envejece aún más, con la iluminación, de la imponente catedral, de Nuestra Señora Santa Ana. ¡sí! 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 Me siento muy contento porque este día ha venido el representante del Papa del Salvador, el nuncio apostólico, el obispo, el monseñor Ruiz Icona, ha venido y está con nosotros, que eso dice mucho del gran trabajo que se ha hecho con respecto a esta iluminación, ya que es muy importante tener acá el representante del Papa, los deputados de la Asamblea Legislativa, magistrados, y así exclusivamente diferentes autoridades a nivel nacional, ya que tenemos uno de los centros históricos más bellos de nuestro país. ¡sí! 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 ¡Pásela bonito! ¡Pásela bonito! ...de la presencia del Señor y llenos, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que en aquel tiempo, uno cree que los milagros sucedieron en aquella época y los milagros ya no siguen pasando el día? Hay una pequeña gran diferencia, que la fe que tenía antes era un poquito más fuerte de la que a veces nosotros tenemos por todas las distracciones que se nos presentan. Por eso, nosotros les invitamos a ese canto, a que caminemos, tomados de la mano del Señor, caminemos con la fe y este es el señor de la última producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.